Miren, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que llevó a cabo Esteban Pópezón. Y vámonos a los resultados. Se implementó el programa La Escuela es Nuestra. Con Esteban se manejan los programas de becas, algo que fue muy importante y que los dos saben de la profundidad de su significado, la dignificación, el reconocimiento a los maestros. Después de que fueron ninguneados con la mal llamada reforma educativa y toda la campaña que se desató en contra de maestras y de maestros, pues Esteban ayudó a tener una muy buena relación con el Magisterio Nacional. Me acompañó en reuniones periódicas que llevamos a cabo, no sólo con el CENTE, con el sindicato de maestros, sino con la coordinadora, con la CENTE. Es un movimiento democrático, un movimiento de verdad, en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? El cambio, entonces, como tú lo planteas, porque también nos interesa mucho una buena representación de México en Estados Unidos de América. Es estratégica esa relación por la vecindad, por geopolítica, yo diría ahora. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Es fundamental la relación con Estados Unidos y con Canadá. Son, en el caso de Estados Unidos, tres mil 180 kilómetros de fronte, nos tenemos que complementar y tenemos que ponernos de acuerdo para fortalecer económicamente la región en un mundo en donde hay un avance en la economía, en el comercio excepcional, emergente en los países asiáticos y en otras regiones del mundo. Nosotros tenemos que consolidar el desarrollo en América del Norte, en América Central, en América del Sur, en nuestra América y mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces, necesitamos un buen embajador. ¿Usted considera que Esteban... Sí, muy bueno. ¿O es el idónimo? ¿Usted considera que él es el idónimo? Sí, de primera.